Yo te cuento que acabo de leer este libro de Build to Last, de Jim Collins, creo que ha sido un libro impresionante, y lo que me di cuenta es que al final el CEO, no sé, obviamente siempre sigue viendo para afuera, como que hacia donde se quiere llegar, pero también mucho de su tiempo es ver para adentro, es cómo desarrollamos esta organización de una manera que pueda soportar catástrofes o que estemos lo más listos posibles para poder evitar las cosas negativas. Pero también como la parte de la cultura, la parte de la visión, la parte de todos los core principles y demás, y eso me puso a pensar, al final, eso es el CEO, como que en vez de estar pensando en vender, digamos, que creo yo que el CEO no lo debería ser en algún momento, tiene que estar pensando en cómo desarrollar también tu organización, que ese carro pueda seguir corriendo sin ti, ¿verdad? Estoy seguro que a eso te dedicas tú, o sea, lo que pasa contigo es de que llega gente y te dice, mira, no sé qué hacer con mi empresa, hemos tenido problemas de cash, mi hijo está entrando a la empresa y no sé con qué ponerlo a hacer. ¿Cuáles serían como que los primeros pasos a empezar a organizar una organización, vale la redundancia, pero a organizarla para que tenga esa continuidad en el sentido de que ya vimos, como ahorita con el ejemplo que vimos de la continuidad en temas de contingencia, son como temas bien organizacionales en el sentido de tener un poco de paciencia y saber de que las cosas que estás haciendo al final van a contribuir a largo plazo y no solo estar preocupado que si vendimos o no, que creo que es una de las cosas que son los retos de los gerentes o los dueños que yo he vivido, pues, o he visto, y al dueño después le empieza a dedicar más tiempo a hoy, o cómo hacemos para que este motor que ya está caminando camine de la mejor manera. Entonces, ¿cuál crees que serían los primeros pasos según tu experiencia como tú lo abordás de organizar estas empresas? Hay dos cosas. Uno, el negocio es importante verlo en dos momentos. Tienes el negocio actual, el negocio que hoy estás corriendo, tienes los clientes que estás atendiendo, los servicios que prestas, tus proveedores, etc. Ese es el negocio actual, ese es tu día a día. Y tienes un negocio futuro en donde tienes que construir capacidades y tienes que construir, digamos, todo lo necesario para que el negocio siga escalando y siga creciendo. Cuando haces un startup y empezás, sos el que hace todo, a menos que haya capital atrás y te hayan dado un staff, etc. Pero, digamos, generalmente el empresario son los socios y tienen dos, tres personas al principio. Entonces, tu rol es hacer muchas cosas, especialmente el tema comercial. O sea, el CEO en las primeras etapas de la empresa es quien tiene la relación con los clientes, quien está pensando cómo va a acercarse al mercado, digamos, está pensando en innovación. Durante eso sigue creciendo. El CEO es importante que siga pensando en el mercado y en la innovación, pero no es el que está activamente con el cliente, como lo planteas. Pero el siguiente paso es que el CEO o el fundador o los fundadores deben tomar conciencia que mientras el negocio más crece, te volvés más el cuello de botella de tu propio negocio. De hecho, el cuello de botella siempre está en la punta de arriba de la botella, en la parte de arriba de la botella. Entonces, somos nosotros. Entonces, es empezar a aprender a soltar, a delegar y a construir equipos que puedan asumir tus roles. Normalmente no lo vemos, pero cuando estamos en etapas tempranas tenemos tres, cuatro o cinco roles, ¿verdad? Pero conforme el negocio crece, tenemos que traer personas con mejores capacidades que las nuestras para delegar esos roles. Hay que sacar de tu mente todo lo que haces y llevarlo a esos roles, sistematizarlos, ponerlos en procesos. Esos son los primeros pasos. O sea, el cómo hago yo para sacar lo que tengo en mi cabeza y que las personas no tengan que tomar decisiones, sino que se acerque a un sistema y diga, bueno, esta es la forma en que hacemos las cosas así. Y donde debe trabajar mucho el CEO es en la cultura. Vos lo mencionabas, ¿verdad? O sea, la cultura es un tema de negocios. O sea, la cultura es la que te va a acercar o te va a alejar de tus metas. Es cómo hacer las cosas. Entonces, si querés que tu negocio dure, que tu negocio trascienda fuera de ti, o incluso si querés después retirarte, ¿verdad? Posmorte. Hay que construir esa cultura de cómo lo harías, ¿verdad? E incluso cómo puede ser mejor. Porque a veces es que nadie lo hace como yo, mejor lo hago yo porque es más rápido. Pero eso no es escalable y eso no dura en el tiempo. Y lo único que hace es que te atrapa en tu propio negocio, ¿verdad? Y limita el crecimiento. Entonces, lo primero es decir, tomar conciencia y ver si de verdad querés construir un negocio que sea autogestionable, un negocio que no dependa de ti. Eso no quiere decir que te va a desligar del negocio, pero te vas a poder dedicar a donde agregas más valor. El siguiente paso es empezar a incorporar, conforme te lo permite la parte económica y financiera, empezar a incorporar personas que tengan las capacidades y habilidades necesarias para empezarles a delegar ese crecimiento. Y a su vez enseñarles a que repitan lo mismo. Que ellos también construyan equipos en donde traen personas con sus habilidades correctas para poder hacerlo. Entonces, se trata de gente. Al final de cuentas, gente. Y el otro tema es sistemas. Claro. Procesos. O sea, el negocio no puede depender del conocimiento de alguien. Ahí estás limitando su futuro. Sí, yo leí eso en el libro de Imid. ¿No sé si lo has leído? Sí, sí, sí. ¿Michael Garment? Sí, este es de los pocos libros que me ha cambiado la vida. Y te das cuenta que tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, al final, pues una persona se te puede ir. Y si nunca se estableció un proceso del cual, digamos, a la persona que lo hacía también, ¿verdad? Como que a la gente que le pasa eso, que tienen un empleado que muy probablemente es muy bueno para ello, hay que aprovecharlo y como que decir, bueno, delineame qué es lo que haces. Es como que tratemos de entender, obviamente, bajo los valores y principios de la empresa, porque en algún momento te puede pasar algo, te puedas ir. Y que el cliente que estaba teniendo ese input, digamos, del empleado, pues lo pueda seguir teniendo de la misma manera, ¿verdad? Y no como que se fue. Entonces, y ahora no sé qué hacer. Bueno, pero una persona que no sabe lo mismo, y ahí es donde empieza uno a tropezarse. Este libro habla de los sistemas, de la importancia de sistematizar, porque al final, vos como el dueño, tiene que ser el que impone la sazón del negocio. O sea, ok, yo lo haría así. Yo quiero que se siga haciendo así, porque así quiero. O sea, es mi bebé. ¿Verdad? Entonces yo lo voy a limitar en sistemas, en procesos, para que cuando venga una persona, lo haga exactamente como yo lo haría. Correcto. Entonces, es similar. Es correcto. Y Michael Garber, en ese libro, da un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es seguro que el día que Walton fundó Walmart, ese día hubo otro empresario que fundó su empresa. Solo que uno se volvió un monstruo a leer el mundial y el otro se quedó siendo la empresa de una, dos o cinco personas. ¿En qué varió? Pero varió en que no construyeron sistemas, en que no se preocuparon en que el negocio no dependiera del fundador. ¿Verdad? O sea, si vas a cualquier franquicia de comida, digamos McDonald's, por ejemplo, eso no depende de que el gerente de la tienda o el gerente del restaurante le diga a los demás cómo hacer la hamburguesa. Todo el mundo sabe qué hacer, en qué momento hacerlo. Si algo falla, hay forma de poder resolverlo, etcétera. O sea, pero todo está sistematizado. Cualquier negocio que ves que crezca está fundamentado en sistemas. Y esos sistemas están habilitados por las personas correctas. O sea, es esa combinación. Porque puedes tener los mejores sistemas, pero si las personas no tienen las habilidades correctas, la cosa no funciona. Entonces, ahí es cuando tienes una experiencia en un lado de una forma y en otro lado de otra, del mismo negocio, y es donde no es igual. Mira, y algo interesantísimo, y estoy seguro que te pasa, que ves a empresas que crecen, pero que crecen y no escalan. Y es por eso. Es de que yo he visto y tengo conocimiento de empresas, incluso de 20, 30, 40 años, que entras a la oficina y decís, pero estas empresas como que no han salido, pero siguen creciendo, porque tal vez, no sé, tal vez el dueño sigue ahí y sigue brindando un excelente servicio. Pero sabes de que eso no va a llegar a otro nivel, de verdad, no va a llegar a ser internacional. Y ves a otras empresas, decida, se nota que tienen tanto, o sea, tienen tan bien sistematizado, que por eso es de que tienen poca gente, pero están en otros países avanzando de una manera como que exponencial. Y creo que están basados en sistemas. Es correcto, porque hay empresas que crecen porque el negocio es noble, y les llega negocio, pero sigue siendo cuello botella el dueño. Yo recuerdo una vez una plática con alguien que me decía, mira, yo ya no estoy disfrutando esto. O sea, me metí a este negocio por tener disponibilidad de tiempo y una serie de cosas, ¿verdad? Entre comillas. Entre comillas. Tengo equipos gerenciales que son caros, ¿verdad? Pero no los estoy disfrutando, porque al final todo sigue dependiendo de mí. Entonces, ahí mucho es, o no has creado los sistemas, o no tienes la gente correcta, o no has hecho los cambios en ti mismo para soltar. Porque a veces esos mismos empresarios que ves que sigue todo alrededor de ellos es porque así lo quieren. Entonces, mientras no hagas esos cambios en vos, en la necesidad de control, la necesidad de que todo pase por mí, etc., pues tu negocio no va a escalar. O sea, no es sostenible que el negocio dependa de alguien. Claro. Claro.